La inspiración de Evelio Domínguez Aquí está Bello y la salsa montañera en el sabor de tus besos La inspiración de Evelio Domínguez Evelio Domínguez La inspiración de 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 Evelio Domínguez Evelio Domínguez Evelio Domínguez Evelio Domínguez La inspiración de 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 Evelio Domínguez Evelio Domínguez La inspiración de Evelio Domínguez Evelio Domínguez Evelio Domínguez La inspiración de Evelio Domínguez Evelio Domínguez ¡Qué bonita! La chichis La chichis ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, risa! ¡Eh, chame! ¡Eh, chame! ¡Eh, chame! ¡Eh, chame! ¡Eh, chame! ¡Gracias! 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 No existen esos momentos Que en mi canal tu recuerdo Y supe que cada día te extraño más y más No he logrado el dolor de tiempo Sacaste de mi pensamiento Y estoy convencido que no te puedo olvidar No existen esos momentos Que en mi canal tu recuerdo Y supe que cada día te extraño más y más Es imposible Sacaste de mi mente Y tu recuerdo Y supe que cada día te extraño más y más Mi corazón Por tanto inocente Y supe que cada día te extraño más y más Que en wiederamente Y supe que cada día te extraño más y más Y supe que cada día te extraño más y más Mi corazón y más Como olvidarme de tus besos, de tus caricias Como olvidarme de esas noches de pasión Y tú eres de esos amores que nunca se fría Que se quede en tu lana y el corazón Como olvidarme de tus besos, de tus caricias Como olvidarme de esas noches de pasión Y tú eres de esos amores que nunca se olviden Que se queden en el alma y el corazón Ay, 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 ay Te juro que he intentado y no puedo Sáquate de mi mente Tu alma lo tengo hasta atrás de mi cuerpo Y en mi alma por siempre Te juro que he intentado y no puedo Sáquate de mi mente Tu alma lo tengo hasta atrás de mi cuerpo Y en mi alma por siempre No puedo olvidarme de ti Pensaba que tienes tu beso Me lo pasé pasando en ti Peca María me siento preso No puedo olvidarme de ti Pensaba que tienes tu beso Me lo pasé pasando en ti Peca María me siento preso Me lo pasé pasando en ti pleto ¡Ahí va! 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 ¡Besos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va!